Luego de dos años sin festejos debido a las restricciones por la pandemia de la COVID-19, Argentina ultima los detalles para celebrar el Año Nuevo Lunar Chino el próximo 1 de febrero. Este año el festejo vamos a realizar con un tema que es del Año del Tigre del Agua, con muchos artistas que van a participar, compartiendo destrezas de las tradicionales folclores chinos, como todos los años, con amigos chinos, con amigos argentinos. Es una fiesta integral. Es un año especial donde celebramos los 50 años de aniversario de la relación diplomática entre la República Popular China y Argentina y esperamos que a través de estas fiestas culturales podamos seguir manteniendo la relación y cada vez más profunda la relación. Por su parte, Lila Peng, vestuarista del evento, nos explicó la importancia de elegir los colores adecuados para la celebración. Para los chinos el tema de los colores es muy importante. Tenemos también el tema de la apertura, que se arranca con rojo, que explicó Ángela lo del significado del rojo, el por qué nos gusta tanto. Entonces la apertura tiene que ser a todo trapo y a todo rojo para inaugurar el año y recibir el año con toda la buena suerte, la buena fortuna. El festejo tendrá lugar el 30 de enero en la Plaza Parques Nacionales Argentinos desde las 12 del mediodía. Y está presentado por la Embajada de la República Popular de China en Argentina y organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Fénix Dorada Multimedia. Tenemos stand de gastronomía, de regalería, de artesanías y demás. Y además un mega escenario donde van a actuar niños chinos, niños argentinos, todos con tradiciones chinas, moderno, antiguo, instrumentos antiguos, instrumentos modernos. Bueno, todo para festejar este año. Y antes de irnos, Lila nos llevó a recorrer el departamento de vestuario, donde prepara los últimos detalles. Seguramente lo habrán visto en el barrio chino, con la tela media satinada, no, mejor dicho, bastante satinada, simulando la seda, con esta estampa, este bordado, mejor dicho, del dragón. El entusiasmo y la alegría prometen convertirse pronto en una gran celebración que nos permita reunirnos nuevamente de manera presencial para darle la bienvenida al nuevo año. Andrés Flores, CGTN en Español, Ciudad de Buenos Aires.